Nuestro futuro cercano, el de los seres humanos y el de las especies que habitan también nuestro mundo, depende de la utilización y de la reutilización que hagamos de los bienes. De la materia prima al envase y del envase al reciclado. La mayoría de las veces los proyectos se piensan teniendo en cuenta el antes, el durante y el después. Por eso fuimos a Tetra Pak, para aprender sobre el ciclo de vida de sus productos, sobre la economía circular y cómo hacer para que la sostenibilidad sea una prioridad. Hoy vamos a ver en detalle de qué se trata todo eso. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te vas, Jason? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde estamos? Estamos en Tetra Pak. Tetra Pak es la empresa líder a nivel mundial en el procesamiento y envasado de alimentos y de bebidas, que permite a los clientes envasar sus productos de manera segura, que protegen el medio ambiente y de forma innovadora. ¿Y eso que veo acá, por ejemplo, qué es? Esto es una bobina de material de envase. A partir de este producto se pueden hacer todos estos envases. ¿Y esto se hace acá, por ejemplo? Sí, en la provincia de La Rioja. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo comienza? En primer lugar, partimos de cartulina. No es cualquier cartulina, sino que la cartulina viene de bosques industriales, bosques que se renuevan permanentemente, con lo cual se garantiza la provisión de materia prima a futuro. Después se le agrega las capas de politinero y de aluminio. El aluminio permite que el producto tenga larga vida, o sea, que no haya contaminación con el exterior. En esa bobina que viste hay casi 10.000 envases. O sea, es muy eficiente desde el punto de vista de distribución. En un camión entra un millón de envases. ¿Qué es lo que sucede una vez que el envase dejó de tener una utilidad y pasa a tener otra utilidad, que le decimos nosotros, que es una segunda vida? Es importante eso, ¿no? ¿Cómo resignificar los objetos? Porque nosotros, como usuarios, bueno, ver cómo mantener el círculo de ese producto todavía funcionando. Sí, nosotros le llamamos a este círculo un sistema de economía circular baja en carbono, porque estamos tomando toda la vida del envase. ¿Qué es un edificio sustentable? Es un edificio que guarda ciertos parámetros en cuanto al medio ambiente. Por el momento que se construyó el edificio, se tomó en cuenta movimientos de suelo que fueran de forma sustentable, que los materiales de construcción no vinieran de más de 800 kilómetros de distancia. Este edificio lo que tiene está creado con el propósito de usar la menor cantidad de electricidad posible. Por ende, está orientado a usar la luz de día. Todo el agua que se usa en los baños viene de agua de lluvia. Es viene de agua de lluvia que se acumula en un tanque. Cuando ya está repleto y no se usa más, se puede ir descargando a la calle en forma gradual. Los muebles de la oficina tienen una madera especial. Exactamente. Es una madera que también proviene de bosques sustentables. En este edificio, por ejemplo, hay 7 millones de envases reciclados, tanto en las paredes, en alguna de las paredes, como en las tejas que recubren todo el frente del edificio. ¿7 millones? 7 millones de envases reciclados. Después, no hay cestos de residuos en los puestos de trabajo. No es que estoy ahí y me termino de comer un alfajota, sino que tenés que levantarte. Tenés que levantarte e ir al lugar que corresponde. ¿Crees que las empresas inevitablemente van a tener que ir hacia un lugar un poco más sustentable? Sí, definitivamente. Por un lado, por el planeta, porque el planeta está gritando que hay que actuar de alguna manera. Por otro lado, por una presión por parte de los consumidores. Los consumidores cada vez más están exigiendo que las empresas tengan un comportamiento más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Claro, que por un lado, entonces, desde el lado de la empresa lo adopten como política, y por otro lado, desde el lado de consumidores, nosotros elijamos... Exactamente. ...algo que sea más sustentable. ¿Y qué te imaginas que va a suceder en un futuro cercano? En un primer lugar, que funcione la rueda del reciclaje. Tiene que poder funcionar a partir del cambio de conducta de las gentes. Entonces, bueno, nos va a apelar a todos. Bueno, gracias, Estela. No, gracias a vos. Igual, ¿eh? Las empresas comienzan a comprometerse cada vez más con el ambiente, y nosotros, como consumidores, tenemos que exigirlo. Chau. 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 Chau.